Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, yo acá reportándome con ustedes para estar un pequeño ratito con ustedes porque tengo ahí unas cositas para mostrarles así se las paso a mostrar, les voy a hacer un video bien cortito y después les muestro las cositas y las saludo se los hago cortito porque así lo ven del principio al fin bueno, hoy hay un día hermoso amigas de otoño yo estoy acá frente a la ventana de la cocina y está precioso bueno, paso a mostrarles las cositas que tengo para ustedes bueno, acá les muestro amigas unas mini compras de unas galletas panina que son muy ricas después las de la trigueña estas paninas tienen 315 gramos estas otras la trigueña esta es riquísima amiga 0% 0% grasas trans y tienen 220 gramos ahí están son de la marca la trigueña que es una buena marca esa bueno, después acá tengo pan integral de fuente de fibra 600 gramos de pan para hacer tostadas o sándwiches, lo que quieramos acá tengo limas unas limas que están por acá que dice acá limas, sí la mejor para estuca y pirinia después acá tenemos queso muzarella y 250 gramos 338 pesos y es de la marca con la prole después tenemos dos sachets de levadura instantánea que nos sirve para hacer pizza o lo que quiéramos después acá tengo que dice acá 220 gramos de jamón cocido extra cuadrille cativelli 173 con 80 y acá tenemos bondiola acá a ver así la bondiola que tiene voy a mirar así porque no lo veo dice bondiola o tonelo 152 gramos 136 con 80 después acá tenemos unas galletitas solar otras chiquilín de chocolate dulce de leche los nietitos que no tiene está autorizado para diabéticos no tiene azúcar después tenemos un refresco spray sin azúcar y una pepsi cero bueno y estas fueron las compritas amigas y quería este mostrárselas antes de guardarlas como siempre vieron que yo me gusta mostrarles las compritas porque yo sé que a ustedes les gustan estas compritas así medias rapiditas bueno espero que les haya entretenido un ratito amigas este les deseo que pasen un buen buen lindo día hoy y como les digo siempre seamos agradecidas positivas y felices y compartan los videos este y las que son nuevas suscríbanse en el canal así este canal este sigue creciendo y Mari sigue haciendo videitos para ustedes no les cuesta nada y a mí me 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 dan ganas de seguir si no la verdad que yo a veces me digo pero ya va a ser si hace dos años y medio que estoy y tengo dos mil doscientos cuarenta creo que suscriptores digo podría tener el doble porque la verdad tanto tiempo tanto tiempo bueno no sé se ve que no llego a tantas casas y bueno para llegar a tantas casas tienen que compartir mis videos amigas si quieren seguir viéndome por acá les pido que compartan beso grande las quiero mucho y como les digo siempre seamos agradecidas positivas y felices nos vemos adiós adiós y Gracias.